¡Hola chicos! Buenas tardes, continuando con las tareas, ahora estamos con la sílaba pi, con la sílaba pi, hoy hemos trabajado la sílaba pi, ¿y cómo se forma la sílaba pi chicos? Con la letra pi y la vocal i, primero el sonido de la pi, ya saben cuál es, una en los dos labios y sueltamos, y la i, pi, ¿verdad? Y luego con, primero con la mayúscula, recuerden que va con rojo, la primera letra mayúscula va con rojo, y la p minúscula con lápiz, al igual que con la vocal, la letra p y la i, formamos la sílaba pi, ¿verdad? Hoy hemos trabajado todo con la sílaba pi, chicos, pero antes de recordar qué figuras inician con la sílaba pi, vamos a cantar la canción de Carlitos, pero con la sílaba pi. Carlitos es un gusanito muy olorosito que hay en mi jardín, paseando por entre las flores de muchos colores con su maletín. Si llueve, coge su paraguas, debajo del agua se pone a cantar. Pi, 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 moviendo la cabeza, pi, 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 pi. ¿Y qué figuras inician con la sílaba pi? Recuerden los nombres con los que vamos a trabajar con la letra mayúscula, ¿está bien? Yo les traje el nombre de una niña muy hermosa que se llama Pía. Pía, Pía inicia con la sílaba pi y va con mayúscula porque es el nombre de la niña, ¿verdad? Pía, otra figura que inicia con la pi. Es un árbol, es un árbol, chicos. Es un árbol donde se saca una madera muy hermosa y también en algunos lugares lo utilizamos como el árbol de Navidad. Es el pino. Este es el árbol del pino. Pino, esto se llama pino. Este es un árbol llamado pino. ¿Y con qué sílaba inicia? Con la pi. ¿Vieron? Pino. Voy a colocarlo acá. Pino, ¿está bien? Acá está la primera figura con la pi. Pino. No, la segunda porque la primera fue con la mayúscula. Pía. La segunda. La segunda, esto a mí me encanta, les cuento. Es una pizza, pizza. A mí me encanta la pizza, chicos. Pizza, me encanta la pizza. La pizza te tiene mucho, mucho que eso me encanta. Pizza. La pizza inicia con la sílaba pi. ¿A ustedes les gusta la pizza? ¿A ustedes les gusta la pizza? No, a mí sí me encanta la pizza. También tengo otra figura. Pia. Que ahí se toca unas teclitas y salen unos sonidos muy hermosos. Piano. Piano. Piano inicia con la sílaba pi. ¿Verdad? Pi. Ya estoy como Juan Jesús haciendo los sonidos, diferentes sonidos. Tenemos piano, pizza y pino. Esas figuras inician con la pi y pía. Otra figura que ustedes conozcan que inicia con la pi. ¿Quién me puede decir? Yo. Mi yo. A ver, ¿quién dice yo? Yo. Picarones. Picarones. También inicia con la pi. ¿Ustedes han comido picarones? Sí. Es muy rico. A mí me gusta. Pero ya no como mucho porque no me gusta mucho. Entonces, picarones. Acá está. ¿Cuántas figuras con la pimi? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Picarones. Pero también trajo otro. ¿Cómo te llama esta figurita? ¿Quién me puede decir? Pico. Pico. Yo tengo este en mi casa. Mucho, 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 mucho. Tengo yo en mi casa. Pico. ¡Wow! Pico. También trajo una fruta. Que esa fruta la misma come. Y también de su cascara hace una rica y espichita agüita para tomar. Cuando tiene mucho frío. Cuando tiene mucho sed. Así que se llama la piña. Piña. ¿Ustedes les gusta la piña? Sí. A mí también me encanta la piña. Lo como la carnecita y la cascara. Agüita, agüita. Piña. 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 Muy bien. ¡Wow! ¡Una más! ¿Una más? ¿Está bien? Ya les he hecho verlo. Se estaba tocando. Un pito. Pito inicia con la sílaba pi, ¿verdad? ¿Y ustedes qué figuras conocen o tienen en casa que inicie con la sílaba pi? A ver, ¿quién me puede ayudar allí? ¿Qué figura inicia? ¿Qué objeto que ustedes tengan en casa inicia con la sílaba pi? Ah, pero recuerden que lo que está mostrando la misma. Ah, ustedes tienen que buscar otra cosa. Así que vamos a buscar, chicos. Pito. Ahora, ¿qué van a hacer en casita de tarea? A ver, vamos a trabajar la sílaba pi. Como estamos haciendo o estamos trabajando en clase, también lo vamos a trabajar en el cuaderno para reportar la escritura más que nada, chicos. A ver, van a hacer la sílaba pi, una grande, y van a dibujar o dibujar dos figuras que inicien con la sílaba pi. Y si en caso ya lo pegan coloreado, no importa, pero las palabras sí lo van a escribir completo las mamitas, y ustedes van a encerrar la sílaba pi. Y luego acá abajo, en los reglones de los cuadernos, van a escribir una pi minúscula, una pi mayúscula, con la letra mayúscula, y una pi minúscula. Solamente van a escribir en el centro la pi mayúscula, con rojo, ¿está bien? Para que podamos practicar la escritura de las sílabas, de las sílabas en los reglones del cuaderno. ¿Está bien? Ahora sí, manos a la obra. Y un beso para ustedes, ya trabajan.